bienvenidos a un programa más de curiosidades aquí en cv 24 este lo vamos a empezar con temas tecnológicos y es que resulta que la tecnología está impregnando y cambiando casi todas las industrias incluida la de la moda desde cómo se fabrican y se compran las prendas hasta cómo uno se relaciona con lo que ya ha puesto el poder de la computación está modificando la moda tal como lo conocemos y no estamos hablando de relojes o anteojos ya podemos comprar una chaqueta inteligente que se conecta con nuestro celular imagina usar una computadora en forma de una chaqueta ahora es posible cuando alguien te llama tu chaqueta vibra y te da luces y sabes que alguien te está llamando un toque en la manga también puede proporcionar navegación y reproducir música cuando se combina con un teléfono móvil auriculares y esta pieza de hardware que se conecta a la chaqueta es una creación de google y levi's donde la tecnología se entrelaza perfectamente en una chaqueta diseñada para el viajero obtienes las funciones más importantes del teléfono sin apartar la vista de la carretera la tecnología lavable creada por google está tejida en el puño de la chaqueta se trata de fibras altamente conductoras que son muy fuertes y se pueden utilizar en el proceso estándar de tejido de mezclilla esta es una plataforma la plataforma está diseñada para que esta tecnología se pueda aplicar a cualquier tipo de prenda las nuevas tecnologías también se utilizan para fabricar telas con bioingeniería como seda y cuero fabricado con células de levadura en un laboratorio entonces realmente estamos combinando ambos campos para crear una nueva revolución de materiales lo mejor de la naturaleza con lo mejor del diseño y la ingeniería la tecnología también ha permitido a los diseñadores crear estructuras y patrones que nunca habían existido como se comercializa y se vende la ropa también depende cada vez más de la tecnología la chaqueta inteligente del iva es también se puede comprar en línea el precio 350 dólares miguel ángel rivera voz de américa está lindísima y es accesible estoy segura que todos creemos una de esas en otros temas para conocer las últimas tendencias en belleza y maquillaje aquellos que son expertos en estos temas están abandonando las tradicionales revistas de moda y se están conectando a las redes sociales los influyentes de youtube e instagram están redefiniendo los estándares de belleza y la industria y esta industria está tomando nota el maquillaje no es sólo pintura en el fondo se trata de empoderamiento sólo pregúntale a los fanáticos de la belleza que acudieron al beauty con en nueva york para corroborarlo es más profundo de lo que parece es cómo te sientes la belleza no tiene límites por lo tanto es lo que quieres hacer y cómo quieres expresarte en beauty con el centro de atención no está en supermodelos o editores de moda sino en personas comunes que han utilizado las redes sociales para transformar a la industria con millones de fanáticos en línea estas influyentes están trazando un nuevo camino en un campo una vez exclusivo de unos cuantos expertos ya no hay un editor que dicte lo que es bello o lo que significan la salud y el bienestar ahora tienes una generación de jóvenes que son creadores que sostienen ese diálogo para un consumidor pero ese consumidor es realmente su amigo su fanático es una conversación de dos vías la influyente musulmana bangladesí estadounidense nabella noor se ha asociado con compañías como sally hansen y benefit muchas veces la gente piensa que debido a que alguien es de talla grande no se está cuidando a sí mismo o que no está promoviendo hábitos saludables yo misma tengo un entrenador voy al gimnasio intento comer bien estoy tratando de vivir una vida sana pero la cuestión es que no podemos odiarnos a nosotros mismos en el proceso es la autenticidad y la posibilidad de la relación lo que genera una gran cantidad de seguidores en línea y las principales marcas quieren participar miguel ángel rivera voz de américa en eeuu menos del 18% de las mujeres que se gradúan de la universidad se especializan en ciencias de la computación la escasez de mujeres con habilidades informáticas llegan momentos en que hay muchos trabajos disponibles en esta área y además es un campo que paga mejor que la mayoría este es un adelanto del futuro cercano en el tipo de robots que pueden ser parte de la vida evita de 11 años de edad condujo dos horas y media con su familia para llegar hasta aquí no muchas niñas y niños están en robótica la universidad del sur de california está tratando de cambiar eso organizando una jornada de robótica todos los años los estudiantes del primer grado hasta la secundaria y más allá están invitados a mirar dentro de los laboratorios y ver las últimas investigaciones sobre robótica creemos que si los niños realmente pueden ver los robots escuchar a los estudiantes de doctorado y los miembros de la facultad hablar sobre su investigación y por qué es importante como los robots benefician a la sociedad vemos a través de la experiencia que los niños realmente se emocionan no ver las aplicaciones a la informática en la vida real puede ser una de las razones por las que menos mujeres eligen este tema la universidad trabaja con las escuelas del área sus profesores y estudiantes para tratar de llenar el vacío con la esperanza de atraer a los estudiantes con poca representación incluidas las niñas para que elijan la informática en la universidad rafael cestero voz de américa el 6 de junio pocos meses antes de cumplir 20 años la estación espacial internacional o iss por sus siglas en inglés recibirá a su nueva tripulación incluido el nuevo comandante el astronauta alemán alexander gerst mientras gerst y otros miembros de su equipo se someten a un riguroso entrenamiento en el centro espacial johnson de la nasa en houston los ingenieros de airbus están preparando el primer asistente personal para volar al espacio parados sobre una plataforma especial encapsulados en sus pesados trajes espaciales alexander gerst y su compañera de tripulación la astronauta de la nasa serena onón canciller se hunden lentamente en una piscina de 12 metros de profundidad con una réplica de tamaño natural de la estación espacial asistidos por instructores en trajes de buceo los astronautas entrenan durante seis horas al día para todo tipo de situaciones que puedan encontrar durante sus caminatas espaciales la primera vez que vuelas tienes el problema de que obtienes muchos detalles la gente te dice muchas cosas que nunca podrás recordar los astronautas también entrenan dentro de una réplica de la estación especial para situaciones de emergencia porque a 400 kilómetros sobre la tierra no se puede llamar a un número de emergencia la nueva tripulación también traerá el primer asistente móvil de su clase llamado simon construido por la corporación airbus está destinado a ser un objeto de vuelo libre interactivo social que ayudará a la tripulación durante las tareas extensas y para reducir el estrés equipada con inteligencia artificial esta pelota de 32 centímetros de ancho con una pantalla que muestra una cara simple también tiene su propia propulsión simon ayudará a los astronautas a resolver diversos problemas y ofrecer entretenimiento los científicos también quieren ver si la inteligencia artificial podría servir como mediador durante vuelos espaciales largos y profundos miguel ángel rivera voz de américa será que un robot puede ocupar el campo de los baristas esto lo vamos a ver después de esta pausa siempre ha habido una larga tradición de colar y tomar café en culturas y todos los continentes ahora una compañía de tecnología en austin está agregando a esta tradición creando robots baristas veamos si estos robots podrán reemplazar a los baristas tradicionales este ocupado barista puede elaborar una taza fresca de café gourmet en cualquier momento del día el robot también resuelve un problema que abarca continentes dice charles tutor el café es omnipresente y este problema que estamos solucionando es común en todo el mundo el problema es que el café de muy alta calidad es conveniente consistente hecho de la manera que desea y eso es muy eficiente en el uso de los frijoles y las materias primas stutter fundó brigo una compañía que creó este robot barista los clientes pueden descargar una aplicación en sus teléfonos móviles y personalizar su pedido cuando esté listo los clientes pueden dirigirse al robot barista y recoger su pedido empecé la empresa realmente pensando en la forma en que consumimos productos de calidad en occidente a menudo somos muy despilfarradores realmente no entendemos lo que se necesita para obtener esos granos de calidad en este caso frijoles en la boca básicamente y queremos poder conectarnos al fin del día no sólo resolver el problema del café de calidad y conveniente sino también volver al origen el objetivo a largo plazo de stutter es crear impacto conectando al consumidor con el productor de café como este socio comercial directo en guatemala puede ser posible a través de internet y las redes sociales stutter dice que tanto el robot como los baristas humanos pueden servir diferentes necesidades de café los baristas de robot de brigo se encuentran actualmente en el área de austin texas pero hay planes para expandirse a otras ciudades miguel ángel rivera voz de américa usar anteojos lentes de contacto y hasta las operaciones se han terminado para todos los que no vemos porque unos investigadores han creado las gotas oculares para más de 200 millones de personas por todo el mundo que no tienen una visión 100% definida un par de gafas sirven para enfocar el mundo unas lentillas incorporan la lente adecuada al ojo y la cirugía láser cambia la forma de la córnea una capa protectora que yace sobre la lente ocular y el iris ahora investigadores israelíes confían en haber dado con una alternativa a todas ellas nano colirio la idea es encontrar una forma de modificar la trayectoria de la luz con las gotas oculares se trata de modificar la refracción de la córnea para combatir la trayectoria de la luz y que esté enfocado el procedimiento está diseñado para ser usado en casa con una aplicación de teléfono inteligente que realiza los ajustes para conseguir una visión definida en cuanto tienes el número que necesitas desde casa podrás con un pequeño aparato láser grabar e insertar un patrón óptico capaz de trabajar sobre la superficie de la córnea y abrir el camino para las nanopartículas la solución de nanopartículas sintéticas rellenarán el patrón generado en la córnea para que la luz esté enfocada cuando incide en la retina las pruebas preliminares llevadas a cabo en ojos de cerdos descubrieron que las gotas corrigieron los problemas de visión durante horas el siguiente paso es determinar cuánto tiempo permanecen activas las nanogotas los investigadores esperan que estén listas para ser usadas a finales del año que viene arturo martínez voz de américa la siguiente nota no es curiosa pero es bastante importante para algunas personas que creen en las vacunas y es que la organización de naciones unidas impulsa la concientización a niños y adultos sobre la importancia de inmunizarse contra enfermedades además la organización mundial de la salud pide a los gobiernos que se sumen a la iniciativa las vacunas salvan millones de vidas cada año y los doctores de todo el mundo quieren hacer llegar ese mensaje la inmunización y las vacunas son las herramientas de salud pública más poderosas según la organización mundial de la salud en los últimos 35 años fallecieron 13 millones de niños por enfermedades como el sarampión gripe tosferina y polio que podrían haberse prevenido su objetivo es vacunar contra la fiebre amarilla a 100 mil millones de personas de 27 países africanos para el año 2026 es fatal porque puede dañar el hígado el riñón puede causar coagulopatía término que sirve para definir problemas de coágulos de sangre en brasil los esfuerzos por vacunar a 24 millones de personas contra esta enfermedad se han quedado cortos por el temor a que la vacuna no sea segura las autoridades intentan desmentir el rumor según el doctor red cross la vacuna es segura y muy efectiva confiere un 90 por ciento de inmunidad una cifra muy elevada hoy el 85 por ciento de los niños están vacunados contra el sarampión pero los expertos creen que no es suficiente deberíamos tener una cobertura del 90 por ciento para conseguir el efecto rebaño que significa cubrir tanto a los niños que ya están vacunados como los que no lo están la organización mundial de la salud urge a los países a incentivar la inmunización artur martínez voz de américa in vitro gametrogénesis que será esto bueno es un proceso que convierte tejido de piel humana en óvulos fecundables suena realmente interesante pero por el momento sólo ha funcionado en ratones y desde ya estos avances biomédicos están despertando dudas sobre sus implicaciones éticas un gran número de embarazos empieza en el laboratorio donde los médicos combinan óvulos y esperma en una probeta para crear un embrión cerca del 10 por ciento de las parejas en edad reproductiva en eeuu tienen problemas para concebir o llevar a término un embarazo y no sabemos por qué con una creciente cifra de infertilidad alrededor del mundo investigadores exploran nuevos horizontes en la tecnología de reproducción la universidad de california en los ángeles trabaja para convertir tejido de piel humana en óvulos fecundables el proceso es conocido como in vitro gametogénesis o ivg y ha funcionado sólo en ratones si la tecnología demuestra ser segura y efectiva creo que debería ser utilizada en casos específicos como una vía para hacer frente a la infertilidad pero no sólo podría ser una respuesta a la infertilidad sino un procedimiento menos invasivo para las mujeres irán a la clínica el hombre proveerá una muestra de esperma la mujer en lugar de óvulos dará una muestra de piel las células en su piel serán transformadas en óvulos un suministro limitado de ellos y esos óvulos y el esperma serán combinados para crear los embriones esto significa que en teoría los padres podrán elegir qué embrión se convertirá en su bebé basándose en un análisis genético pero incluso antes que los investigadores comenzarán a enfocarse en las implicaciones de probar este procedimiento en seres humanos despierta ya cuestionamientos éticos sobre todo por el hecho de que los padres puedan escoger a su descendencia gilberto cabrera posee américa en la próxima parte del programa vamos a ver un taxi bastante peculiar que ofrece viajes gratis a pacientes con cáncer no se vayan ya venimos en la ciudad italiana de florencia una conductora de taxis conocida como la tía caterina ofrece viajes gratis a pacientes con cáncer esta idea le nació después de que esta enfermedad cobrará la vida de su pareja y ella heredará su taxi caterina velandí conocida como tía caterina ofrece viajes gratis en su colorido taxi a pasajeros con cáncer la idea surgió cuando un cáncer de pulmón se llevó a estefano su pareja y mi amado era conductor de taxi y me dejó su vehículo celebro su vida hago honor a su camino de sufrimiento su calvario celebrando la vida de las personas que recojo que sufren también con 53 años esta conductora de taxi lleva años ayudando a niños y adultos enfermos según ella los padres se sienten desorientados cuando sus hijos son diagnosticados con cáncer mi trabajo es abrir las puertas del sufrimiento con la esperanza de poder compartirlo no puedo salvar a nadie del sufrimiento sólo puedo compartirlo muchos pacientes de cáncer se ven forzados a dejar sus hogares para buscar un tratamiento en florencia ericas cocati de 22 años debe viajar dos horas para tratar un cáncer cerebral la tía caterina me lleva de un lado a otro y me da mucho amor incluso sin necesitarlo ya que tengo a mis padres pero me ha ayudado a hablar de lo que me ocurre otros pasajeros comunes son moira y su hija angélica que fue diagnosticada con cáncer a los 10 meses de vida ahora su enfermedad está en remisión pero ha de hacer un seguimiento velandí las acoge en su taxi donde angélica puede jugar y leer señor me hizo ver la luz al final del túnel por lo que encontré la fuerza para seguir adelante y encontrar nuestra luz la recuperación de angélica el taxi de tía caterina está decorado con alusiones a los niños que ha conocido a través de los años ella los define como superhéroes arturo martínez voz de américa un innovador esfuerzo publicitario intenta prevenir el desperdicio de alimentos que cuesta miles de millones de dólares y tiene un severo impacto en el ambiente cocina la guárdala o compártela esa es la sugerencia que el conejo peter da a millones de niños en eeuu para que no desperdicien la comida forma parte de la campaña publicitaria save the food que este verano aumentará su visibilidad en baltimore las vegas y denver entre otras ciudades dice joan berkenkamp de la organización ambientalista en rdc hay mucha agua que se invirtió en la producción del alimento que usted tira a la basura o al triturador lo mismo ocurre con los pesticidas fertilizantes fuerza laboral todas esas cosas se desperdician y es el equivalente a 165 mil millones de dólares lo que se tira a la basura en alimentos cada año en eeuu según la administración de drogas y alimentos y la propia agencia federal nos refirió a su página web en donde advierte sobre el impacto ambiental de tal desperdicio orgánico específicamente el calentamiento global el director ejecutivo de la ong rifed chris cochran explicó el proceso los alimentos desperdiciados son el más abundante material que llena nuestros vertederos y ahí produce un muy potente gas de invernadero llamado metano y así también contribuye al cambio climático una portavoz de la agencia de protección ambiental indicó a la voz de américa que aunque el problema del desperdicio puede parecer muy grande para ser manejable se pueden dar pasos simples en la vida diaria para reducirlo los activistas coinciden en que si los 320 millones de consumidores en eeuu decidieran no desperdiciar hasta 9 kilos de alimentos al mes se ahorrarían 1.600 dólares al año tendemos a comprar de más así que algo que es muy útil y simple es hacer una lista de supermercado antes de ir a comprar pueden preguntar a su tienda local cómo manejan los alimentos donan el exceso de comida quienes sufren de hambre en la comunidad también pueden pedir en los restaurantes que les den opciones sobre el tamaño de las porciones que les servirán e infórmese mejor antes de desechar los alimentos basado en la etiqueta del envase las etiquetas de fecha típicamente indican la calidad y qué tan fresco es el producto no es indicador de que ya no es seguro verónica valderas iglesias voz de américa washington bueno hay que dejar de desperdiciar los alimentos en otras notas geológicamente el delta del río misisipi es uno de los lugares más vulnerables del planeta el cambio climático entonces miles de años de sedimentos transportados por río abajo crearon 25 mil kilómetros cuadrados de una mezcla de tierra marismas y humedales que están desapareciendo en la costa de luisiana entonces con un sistema fluvial en miniatura los investigadores buscan formas de detectar la de detener la erosión y reconstruir este delta el lago hermitage de luisiana no muy lejos del río misisipi solía ser un ecosistema saludable pero su cosa está amenazada debido a la erosión tan bueno que el agua salada del cercano golfo de méxico ha matado a la mayoría de los árboles clay boudreau ha sido testigo de la lenta desaparición de la tierra no había cuerpos de agua abiertos como ves ahora hasta que llegas a la bahía de barataria nuestro estuario solía ser un pantano o un pantano definido luisiana ha perdido cinco mil kilómetros cuadrados de costa desde 1930 esto ha motivado a los científicos del centro de estudios fluviales de la universidad estatal de luisiana a crear en miniatura un enorme modelo del río con él esperan descubrir cómo usar el sedimento del misisipi para combatir la erosión costera no sólo podemos modelar los flujos y las etapas de los ríos o los niveles de agua en el río misisipi también podemos modelar o simular el transporte o el movimiento de la arena del río misisipi por el mismo río y podemos hacer todo eso en más o menos una hora para replicar un año en el río el modelo está hecho de paneles de espuma de alta densidad pequeñas partículas de plástico inyectadas en el agua imitan el sedimento que atraviesa el misisipi el aumento de los mares se repite al elevar el nivel del agua los visitantes pueden sentir la humedad de aproximadamente 22 mil litros de agua flotando en el modelo que replica el río el golfo de méxico además de los lagos y pantanos a lo largo de la costa el modelo ya ha traído la atención mundial los funcionarios esperan que las lecciones aprendidas del modelo ayuden a otros lugares del planeta con problemas de erosión similares miguel ángel rivera voz de américa el mayor obstáculo que tenemos que superar para llegar a un futuro basado en la energía sostenible es el problema del almacenamiento energético de toda la energía generada por paneles solares turbinas de viento olas del océano y otras fuentes sólo se almacena una pequeña fracción porque las baterías todavía no son muy eficientes por lo tanto un grupo de investigadores de varias universidades estadounidenses y chinas dicen que deberíamos tratar de imitar a la naturaleza todas las fuentes de energía sostenible no contaminante tienen ciertas deficiencias las turbinas eólicas funcionan sólo cuando hay viento las células solares funcionan sólo cuando brilla el sol y las mejores y también las más caras son sólo un 20 por ciento eficientes el profesor del boston college junwei wang dice que también está el problema del almacenamiento a largo plazo una forma de hacerlo sería conectar un panel solar con una batería pero para alimentar todo el país o todo el planeta simplemente no tenemos suficientes materiales de batería para este fin pero la naturaleza creó sus propias células solares así como también el método para almacenar energía este proceso es demasiado lento para nuestro mundo hambriento de energía pero el profesor wang dice que un nuevo catalizador podría impulsar la fotosíntesis artificial y usar de manera más eficiente la energía del sol lo que descubrimos parece ser uno de los mejores catalizadores que pueden hacer esta reacción hacemos que sea mucho más fácil extraer electrones del agua en el proceso que genera oxígeno y los electrones se pueden usar para reducir el agua para producir hidrógeno o para reducir el dióxido de carbono se necesita más investigación pero los científicos dicen que hay esperanzas de que el nuevo catalizador se pueda usar a escala industrial y por lo tanto contribuir a la tendencia general hacia la reducción de nuestra dependencia de los combustibles fósiles miguel ángel rivera voz de américa y bueno ha sido un gusto para mí acompañarlos en esta media hora del programa curiosidades y recuerde que todos los programas los puede encontrar en facebook y en youtube entonces si alguna nota le llamó la atención ahí lo puede buscar nos vemos en una próxima edición un saludo